...pensable, todos somos importantes, en su momento cumplimos una función, pero Barcelona a lo largo de toda su historia ha sido fundamental la participación de cada una de sus estrellas, sus glorias dentro de la cancha, más aún fuera directivo, ¿no? Si no, hoy no existiría el club por la ausencia de los Bacchus Muñoz, de los Lima Cocañarte, los Macías, los Lecaro, los grandes Mafalda Vázquez, Juanito Valdiñero, en la cancha. Entonces la institución sigue, lo más importante es que cuando estés, darle todo con pasión, con amor, como lo estamos dando desde el principio a fin. Por eso yo decidí al final, después de que se hablaba mucho de la parte política, decidí que obviamente con el compromiso que adquirí de terminar mi periodo, hoy en Barcelona me quedé. Y después lo otro, bueno, ellos serán los encargados de decir por qué fue su decisión de salir de la institución, tendrán sus motivos. Yo ahí, en ese aspecto, preferiría que ellos lo digan. Perfecto, yo tengo la cuenta. Se iba a recuperar y todo, y sabemos en la actualidad y también las condiciones de él. Y así, no tenemos, porque hemos analizado varios, entre ellos la filosofía futbolística nuestra, de un hombre en punta que tenga un buen pueblo a él, o que marque las diagonales, que aguante el balón, que tenga la posibilidad, además de conocer, y esto es importante, conocer más o menos los lugares donde va a jugar. Hay jugado en la altura, hay jugado en las alcaldas, en este caso en el pequeño llano, en el calor o en la humedad. Entonces, esas son también situaciones que lo analizamos. Y después también la realidad económica de nuestro club, de no poder hoy ir a un goleador, ¿cuánto vale? 3 millones de dólares, 3 millones de dólares. No, no tenemos esos recursos económicos hoy en día. Entonces, en base a eso, y en base también al historial, que con los grandes nombres diluvantes, no nos ha ido tan bien, el caso Sárate, el caso de Nahualpan, que jugó, más que sea, no es el mismo caso, pero jugó, de ahí que no le salieron bien las cosas, a pesar de haber hecho algunos goles, no se consolido como la expectativa estaba creada, y así algunos nombres más creímos conveniente a apuntar y a aportar por el incidente. Él dice eso, pero ya no está adentro, ¿no? Y otra cosa, Pancho, ellos se fueron, presidente de la Comisión de Fútbol de Aquiles y vicepresidente. ¿Alguien entró o usted tiene que trabajar más? Seguimos trabajando igual, con las mismas... Pero ¿quién en la parte de la...? El reeniculado Jorge Arronoso a la Comisión de Fútbol. Ah, ya. O sea, él se va a encargar como presidente de la Comisión de Formativas y darle una mano... Y el abogado. Y el abogado. Y va a estar pendiente allí y obviamente integrando la Comisión de Fútbol. El tema es que, como usted menciona, profesor, nosotros creemos en el potencial de Víctor que tiene un potencial enorme. Pero en Copa Libertadores es complicado, se mueve a otro sistema, la experiencia vale. Yo debuté en una Copa Libertadores, pero debuté por la lancina, porque si hubieran tenido la posibilidad, los directivos, de tener la posibilidad de incorporar a un arquero como experiencia, lo hubieran hecho. Es difícil. Se lesionó Morales en su momento, después Víctor Mendoza, y yo tuve que asumir esa responsabilidad. Ya estábamos inscritos. Pero si no, yo estoy seguro que para un arco como Barcelona es difícil. La presión es complicada. Entonces, por ello... Y además, si es que le pasa algo a Víctor jugando el primer partido, ¿quién tapa el segundo? Entonces, eso no te puedes jugar, no puedes dejar ningún cabo suelto en Copa Libertadores. Cualquier detalle mínimo, a veces una hora más de vuelo, te dejas afuera de una Copa Libertadores. Más aún, cuando tienes una complicación en un puesto tan neurálgico como la Liga Pro, no apoya capaz a un candidato que él apoya. ¿Por qué no hubo el consenso? Pero sí, Belezo, porque a mí me criticaron cuando me llamaron de llorón, de que me rinchaba el tema, cuando hubo un acuerdo de hombre de honor en España, de ratificar el director de la Liga, acá, incluyendo el siguiente Loro, vienen acá y el único que sacan es a Barcelona por meter en el oro. Entonces, ahí se falló a un compromiso y ahí me achacaron a mí de decir ah, ahí sí lloras, ¿por qué te sacan? Y ahora, como no están apoyando la mayor cantidad de clubes de la Liga Profesional al candidato que respalda, oh, sorpresa, dice, los estatutos han estado más redactados. Cuando delegados de él, el señor Gómez Amador, creo, es un experto jurista en Derecho Deportivo, ha conocido detalles, ven argumentos ahora, que no quiera hacer el caso de que quieran ya ahora desconocer a la Liga Profesional. Se dan cuenta, cuando están con ellos, sí apoyan. Cuando no, cuando los tocan, aparentemente, porque el hecho de no estar con una lista que la apoye, no significa que seamos enemigos. Significa que tenemos puntos de vista diferentes que no compartimos, pero que no somos, no debemos llevarlo más allá. Aparentemente ahora, con esta decisión de no apoyar, avalar, los estatutos, avalados por ellos mismos, dan un mensaje negativo al fortalecimiento de la Liga Profesional. cabida, espacio, a gente que ha hecho bien sus cosas en los clubes. Y necesariamente, decidimos nosotros, la Liga Profesional, la gran mayoría, darle un respaldo que sea un dirigente, un presidente del club, un presidente de la Federación Ecotelémica. Entonces, están planteados varios retos que esperamos darle todo el apoyo a Francisco de Jaime y hay un cambio sustancial y hay un cambio sustancial en esta nueva federación que augura nuevos éxitos. La aspiración de incorporar a uno y otro jugador más. ¿Y en qué posiciones más o menos? Siempre adelante. Siempre adelante. Creo que la mitad de la cancha para atrás, ayer hablábamos una reunión de comisión de fútbol más de dos horas y media con Guillermo Armada y recordamos que en mitad de la cancha para atrás tenemos un equipo sólido, fuerte, con la opción de recambio, etcétera, variantes. Tenemos cuatro o cinco centrales, cuatro laterales, sumado a Tito que se tiene que recuperar, también puede darte la mano ahí, cinco volantes mixtos. Y los de afuera nos faltaría una opción importante. De enganche tendremos tres, que hoy en día lastimosamente fue operado, pero tenemos a Alemán y tenemos a Guacho, que tenemos que recuperarlo, nadie duda de las condiciones. Y adelante con los tres, la diopresía. Creo que nos faltaría alguien más por afuera, esa es la intención y capaz ante la eventualidad, de eso estamos esperando bien la certificación médica, hoy aquí me he trasladado a la clínica a ver minuciosamente el resultado de la operación de la miel para saber si es necesario este tipo o no de poder incorporar a alguien más ahí. O sea que dependiendo del tiempo de recuperación de Damián, ustedes cambiarían esa opción a que sea un mover por fuera a un volante ofensivo. O los dos. O los dos. Dependiendo si las circunstancias y el factor económico se dan. preposito.